¡Hola! La Torre de Babel, y en griego antigo, porios, tas, babel, virgos, tas, babel, es una edificación mencionada en la Biblia. La historia está dirigida a explicar por qué los pueblos del mundo hablan diferentes lenguas. La Torre de Babel se describe en el libro del Génesis, cuya autoría se atribuye tradicionalmente a Moisés. Según estas escritas sagradas, la humanidad queda casi extinta después del diluvio universal. Fue gracias al arca de Noé en la cual Noé y siete integrantes de su familia sobrevivieron a la catástrofe. Los descendientes de Noé, como únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta la llanura de Cenar, Babilonia. Todos hablaban un solo idioma y decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. El dios de Noé, Yahweh, al observar la edificación, decide que los habitantes hablan diferentes lenguas, y así abandonarán la construcción y se esparcirán por toda la tierra. Opiniones extra bíblicas que apoyan el mito fundacional. Se construía la torre por si ocurría otro diluvio. Poder subir a la torre donde el agua no pudiese llegar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.